hola amiguitos que tal estáis bienvenidos a un nuevo episodio de limbo vamos a renovar la partida una serie que parece que os esta gustando parece que limbo pese a tener los años que tiene sigue cautivando al jugador y... vaya ahí tenemos una de esas ah no, pues no se puede no, para el otro lado para el otro lado parece que os esta gustando ah no, y si, si, si que la hasta luego nunca ah, y muero, vale parece que os esta gustando, de hecho bueno, Capi que está comentando en esta serie que le esta gustando dice que ha retomado el juego gracias a la serie, cosa que me parece maravillosa, voy a ver que pasa bueno a ver voy a cerrar un poco más la caja por si acaso porque yo creo que como nos obliga a ir a la izquierda lo suyo sería saltar porque esto, no, iba a decir, esto no se puede no, no, no se puede vale, saltamos y a ver que hay a la izquierda de todo oh, con la luz sufren con la luz sufren pero no mueren cambian de cambian de de dirección por eso que dice izquierda, derecha no se que tengo que hacer pero vale, vamos para allá derecha del todo, ¿puedo ir? por eso que Capi se había quedado atascado en este juego uff por aquí hay luz, aquí hay luz, aquí hay luz a lo mejor mueren ya no, morir no muere pero tampoco es que sea muy uff ay corre que te ahogas pequeño a ver si puedo correr si hay todo no, ¿todo que ir por aquí? no por aquí no por aquí no porque cambio de lado ¿y dónde cojo esto aquí? este juego me lo pasé hace mucho y no me acuerdo de casi nada y además esto se está llenando de agua ojo, cuidado vamos a morir, vamos a morir no, ya estoy bien a ver vale, hay un tubo si señor, vale oh, pero la derecha viene sin querer creo, creo que si a lo mejor muero ahora hay un tubo que tiene que subir con el agua vale, que me va a permitir ir hacia la derecha que hay unas bocas como podéis ver ahí arriba a la derecha que se van a comer al bichete este bien, bien bueno vamos arriba ahí estamos vale, 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 perfecto esto sigue subiendo va a seguir subiendo forever in the night ah, pues parece que sí oh, vaya no, ya, ya se ha quedado ya se ha quedado ahí aquí quiero ver si mira, puedo traer esto para acá vamos a ir viendo cosas porque esta escalera es fácil subir vamos a ver si se puede ir a algún lado no sé si se puede ir pero se puede aquí hay una cuerda y seguramente seguramente he encontrado uno de los de los logros estos de los huevos ocultos de los huevos yo los llamo huevos pero a lo mejor no son no sé, son cosas como bolas de cristal blanco vale, a ver que no me coman las cabezotas vale por eso que espero que dice capi que se quedó en una parte del juego que no voy a decir porque es un poco para quien no haya jugado el juego pues es un poco no sé si spoiler pero a lo loco a lo loco a lo loco a lo loco no quiero ese logro a lo loquísimo lo quiero porque creo que tengo que colgarme joder desde aquí en serio madre mía venga vamos a la izquierda corriendo que viene el agua que viene el agua vamos a morir corre esto lo hemos hecho la primera sorprendentemente o sea yo creo que no lo hice cuando jugué en su día no lo hice la primera ni de coña corre que viene el agua y morimos todos y por otra parte el otro día pregunté por juegos y parecidos a este y tal y Nevesu me comentó Inside que es también de Play Death que son los chicos que hicieron este juego ahí estamos que cojones es lo que cae es una cosa rarísima parece como vómitos o salchichas que es eso o el juego es cacota no sé pues Inside que es otro juego de de Play Death que dice que es más cortito que este y este juego es muy cortito lo que pasa que claro es un poco difícil y yo soy un poco torpe se junta el hambre con las ganas de comer en este juego pero que pero que es muy disfrutable que no vale 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 voy a intentar conseguir hemos visto que ahí efectivamente ahí hay un huevete vamos a intentar por todos los medios conseguirlo vale 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 se acerca el solito no pero que imbecil eres por qué te deja caer con la virgen tío la tercera vez que voy a hacer esto madre del amor hermoso y no es que esté enganchado a un puzzle es que quiero un un coleccionable esto es muy triste por qué porque dan un logro corre pequeño timmy corre vale venga si ya lo tengo esto lo domino esto es como si ya fuese un speedrunner mira loquísimo la encuentras no les gusta la luz nada a los bichajos me gusta me gusta vale vamos arriba cae la caca vamos aquí y esperamos en este escalón bueno pues eso oye pues si pillo inside a un precio razonable lo lo traemos al canal aunque he pensado que que series para este canal voy a estar un tiempo sin hacer después de limbo porque me gustaría hacer siempre lo digo y luego nunca tengo tiempo pero es horrible me gustaría hacer vídeos con guion aunque sea una chorrada de vídeos con una chorrada de guion pero vídeos con guion el este se acerca solo así que voy a esperar simplemente voy a esperar a que venga ven con papi come with tu papa aunque sea yo que se estoy viendo por ejemplo que game exploitation Isaac Viana está haciendo una serie y el funs también de los minion juegos de 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 Isaac Isaac los minion juegos del funs oye yo no creo que haya jugado un minion juegos en mi vida pero hablar de los juegos de mi vida al final y al cabo eso estaría bien hacer una sección de los juegos de mi vida ehm darle un poquito de profundidad por decirlo así a este a este canal vale vamos a ver si desde aquí puedo hacer esto vale cae dentro hijo de una hiena tío lo intento otra vez a lo puto loco a lo puto loco voy a acelerar esta parte la acelero hasta que hasta que termine de jejeje hasta que coja el huevete ya por mis narices cojo el huevete esto ya es una cosa si ya he visto que está ahí ya lo tengo que coger es algo que tiene que pasar así que ala acelero esto como en los viejos tiempos la acelera la acelera a ver que puede que lo consiga a jajajaja ahí está estaba atorado perfecto seguimos seguimos ha sido nada más que un intento más no está mal vale este dice que vaya hacia la derecha yo voy hacia la izquierda a ver que hay a ver si ves cosas no vale la verdad es que es súper tétrico este juego representa un mundo súper tétrico salto a lo loco si parece que si salto a lo loco vale pues a lo loco arriba bien 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 eso de ahí ya hacia atrás ya no se puede ir así que vale ok vale perfecto por aquí sin problemas sin problemas aparentes a ver ahora vendrá la muerte súbita y moriremos todos esto si me acuerdo vale no no puedo bajar por aquí si señor vale vale vamos a ver primero como va el tema bajamos por aquí y vemos como es vale a la derecha está para apagar lo de hotel vale hay una cuerda entre la tela que seguramente tendré que complicado esta parte aquí voy a morir más veces lo estoy viendo vale uno dos tres vale uno dos voy a morir voy a morir no o si 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 he muerto vale pero joder vale vale con la o rompo eso se cae la cosa esta muero 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 no 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 vale perfecto vale y ahora aquí saltando no vale apago la tela apago todas perfecto seguimos vale este puzzle era fácil era fácil si no iba a lo loco vale ahora podemos pasar sin peligro y correcto no se mueve ninguna letra no morimos no morimos todo bien todo bien todo bien todo bien bueno la L quizá casi me mata uff uff jajaja estaba a puntito de caer vale ah me acuerdo más o menos de esto creo 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 que si no he visto que se rompe un poquito a lo mejor hay que caer osea se rompen los cristales que no tienen esto negro encima osea se rompe ese ultimo y el primero que es en el que hemos caído ah no un momento no se ha roto vamos a ver hay que caer osea por aquí hay que eso si me acuerdo que había que caer a lo mejor tengo pinceladas de alguno de los a lo mejor hay que subir por aquí y activar algo ah no o simplemente vale perfecto 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 desde aquí arriba hacemos así muero lo que claro que si y muero no pero casi 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 venga hasta luego ojo vale voy por la izquierda primero ya sabéis primero hay que ver lo que hay atrás por si acaso hay algún secreto cosas mías no 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 iba a decir que yo no se si esta en primer plano o en segundo plano no esta en primer plano vale ya ha caído vale ok ah aquí hay donde ha caído lo de la flecha del hotel vale muy bien y con esto no hay que hacer nada no hay una cuerda ahí arriba a lo mejor hay que subir no estoy seguro vamos a ver mas vamos por la derecha pues eso este tipo de juegos son los que me gustan a mi por cierto hay una noticia de que Fumito Ueda el creador de de Sado de Colossus no no otra larva de estas no no por favor ah mira eso estaba hecho para que según caes vas a la derecha te coges aquí el gusanete te chocabas con las maderas que tiras al principio te caen encima y te morías ya esta es así de fácil sencillo hay aquí hay luz perfecto por eso que Fumito Ueda ya esta preparando un juego nuevo a mi me hace ilusión ilusión entre comillas ilusión me alegra me alegra que este preparando un nuevo titulo porque los que he jugado de el que son los tres aunque de las gardias no estoy sin no ha terminado aún he hecho un pequeño parón en el juego tengo que seguir los tres juegos que ha dirigido o que ha ideado los tres me han gustado entonces me alegra que se pongan con uno nuevo que puede que tarde cinco años diez como ha tardado con este último por yo que se pues puede madre mía por que no se muere con esta luz esta pedazo de luz que hay aquí una caja ahí oh ascensores no se va a morir nunca este bicho me está llevando al al mordor ostras por ahí no voy a poder subir quizás sí vale yo no puedo ir a otra lado osea esto me obliga a ir a la derecha uuuh uuuh tengo que saltar osea subir y saltar corriendo ostras esto has corrido vale desde que empiezo a pisar tengo que darle hacia atrás para ir mucho más lento malo 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 ostras es muy complicado ah y luego vuelve madre mía vale otro intento otro intento más por eso me alegra mucho ver que creadores que me gusta lo que hacen pues siguen creando cosas aunque tarden años y años mientras que saquen luego algo estoy feliz y claro a mi me han contestado me han contestado en twitter no tarda mucho ahí me han contestado en twitter algo así como la esperanza nunca se pierde otros 15 años sin juego espérate hay como mucho odio en la vida no se es tan odioso por favor porque hay tanto pesimismo en el mundo de los videojuegos seamos un poco más felices deja a la gente que disfrute lo que le gusta no no se ostras eh oh si si ahora vuelve ahora vuelve bueno aquí puedo soltar y hasta aquí no me da ah aquí están las boquitas ah si y ahora que vamos a hacer esto dios mio puedo hacer un speed ya de este juego ahora tengo que volver al ascensor entiendo porque por aquí no hay más cositas esto supongo que vale vale es que antes he visto que que saltábamos ah desde ahí arriba y digo volver va a ser muy complicado pero no tenemos esto vale vale eso ahí haciendo no dios mio voy a aprovechar la inercia vamos no pff dios mio otra muerte en este juego otra cosa no pero morir es es está la orden del día vale nada pues hay que ir de un lado a otro hasta que hasta que tenga altura porque madre mia perfecto 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 vale aquí puedo coger esta supongo que para subirme y efectivamente vale jugamos un poquito con las físicas unas poquitas físicas que hay en este juego bien 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 vale vale podemos volver parece que podemos volver todo bien correctísimo la verdad es que me di cuenta que no avanzo casi nada en este juego había una caja en ese labro vamos a ver la caja me va a hacer falta había una caja primero voy a ver si se puede coger esta caja esta caja es a la que me refiero efectivamente se puede coger la voy a subir aquí porque a lo mejor me va a hacer falta vale la caja va a ser para dejarla ahí no no tiene sentido pues se puede subir de cualquier forma una caja es para subir esta cuerda cabrones no la iban a poner fácil no ah pero ya he visto el puzzle joder tío hoy estoy super lúcido estoy super lúcido creo que he visto el puzzle espérate no estoy seguro porque si yo subo esto no no si se cae se cae y se cae a saquísimo madre mía pero si yo cojo esto ven conmigo no se si se hace así pero creo que puede funcionar a ver oh yeah he visto otra cosa voy a hacer pruebas esto ya son pruebas mías a lo mejor muero muchas veces pero... esto no llega hasta arriba no si 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 que esta rueda si si señor un huevete de esos que me encantan perfecto oye se llama exploración urbana ese el logro que me han dado correcto correcto me mola hacía mucho que no he jugado a este juego y lo estoy disfrutando osea estoy disfrutando cada puzzle como si fuese la primera vez me mola me mola bastante vale y ahora aquí ah no iba a ser tan fácil ja vale desde ahí más o menos puedo saltar a ver súbeme perfecto oye poco a poco poco a poco estamos parece que avanzamos quizás estoy subiendo mucho quizás estoy subiendo mucho yubi me encanta la animación de tarzanete yubi y hacia atrás hacia atrás alta bien, 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 bien bien, bien, bien uh, uh muy levantabas tu muy levantabas tu venga, venga, venga no puede ser así tan sencillo parece que está todo saliendo a pedir de millhouse me tengo que quedar atascada en algún momento mira las moscas las moscas que nos siguen algunas mira si me vengo por aquí me sigue alguna mosca meee no he venido a la nada no he venido a la nada no he venido a la nada sigo caminando eh son la oscuridad no me lo puedo creer no me lo puedo creer unas velitas y aquí nada mola porque voy como acojonado por si aparece algo jajajajaja jajajajaja pero como hay vidas infinitas pues pues eh parece que me mate no pasa absolutamente nada ostras caerá no parece ni nada segura mosquitos no nos ataca vale, perfecto parece que se está caminando como el el cadáver de un niño de esos de los que nos atacan a ver si me acerco se va si me vengo siempre viene o ha sido un poco si voy despacito a lo mejor no ve que me estoy acercando y puedo montarme en sus patitas porque deja las patas colganderas cuando si, si porque hace como la animación de cogerlo si, si, si es así, es así perfecto venga, vuelve venga vuelve sin miedo venga vale, vale vuelve, vuelve hay que estar cerca si levanta hay que estar cerca jah no me deja hacer nada, no me deja saltar ni nada tío, pero me ha querido soltar antes con el que le he arrancado una pata jajaja al principio me ha atascado un poco pero aquí en este episodio parece que estoy Joder, qué susto me he dado yo solo, tío Parece que estoy Avanzando Vamos a ver un poquito todo lo que hay por aquí Madre mía Vale, una rueda que supongo que voy a tener que Activar de alguna forma Esto no se puede empujar, ¿no? Esto está hecho para que subas, obviamente Un juego que también es así Que está muy bien, por si no visteis la serie en su día Tesla, Tesla también es así Que tiene muchas... Ah, me acuerdo también de este Ya sé de qué va este Vale Me acuerdo, pero no sé muy bien el orden Me parece que es bastante complicado ¿Ves? Efectivamente, viene un neumático Ahora, se para aquí O no se para No, no, no se para, no se para Olé, 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 olé Venga, hasta luego ¿Y cómo hago yo esto? Vale, más o menos Puede que me dé tiempo A ver Este es un timing, este es Puede de timing Yo creo que por aquí puedo cogerla Sí No, se cae No, se cae del todo Venga, vale Otro intento Me siento como un hámster En un experimento Yo creo que vamos a hacer este pool de siski lo hago Madre mía, tío ¿Cómo se hace esto? ¿Y si...? Porque tarda un poquito en llegar ¿Y si...? Por cierto Aquí hay un saliente No vaya a ser que haya algo Yo soy muy de buscar ahora los... No, no se agarra Así que no ¿Y si lo estoy corriendo? Taca, me voy Desde este lado Ahora sí, ahora sí, ahora sí Lo tengo, lo tengo Lo dejo ahí que venga Ven para acá, para acá Oh sí Oh sí, señor All right ¿Y esto para qué me sirve? Compañero Vale, esto cae No, como necesito una caja para ir A la derecha voy a necesitar una caja O sea, aquí para subir necesito una caja Y para activar eso Efectivamente Y esto abre eso Vale, vale, perfecto A ver A ver Venga, por aquí Entonces hacemos así Eso lo activa ¿Dónde puedes quedar ahí quietecita un rato? No No, no, no Vale, puedo hacer así Irme corriendo Y a ver si da tiempo Joder, macho Vale, vale, vale Vale, vale Soy estúpido Bueno, menos mal Nos hemos ahorrado este 31 minutos Lo dejamos para el siguiente Para el siguiente capítulo He avanzado bastante esta vez He avanzado bastante Poco más Seguid comentando Me encanta leeros Me encanta leeros Y no sé si llegaremos en el siguiente episodio O en el siguiente a la parte en la que Capi Se quedó Atascado Así que nada Nos vemos en el siguiente Episodio Hasta luego